Hola niños, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Después de muchos días nos volvemos a ver. Les saludo con mucho cariño y pongan mucha atención para recibir nuestra clase de el día de hoy del curso de comunicación. Y vamos a recordarnos las reglas. Por favor, siempre tienen que tener un lugar adecuado para sentarse y recibir sus clases. Para esto antes tienen que peinarse, lavarse la carita y sentarse muy bonitos para recibir sus clases. Número dos, apagar todo el artefacto electrónico que les distraiga. Número tres, cerrar nuestras boquitas. Número cuatro, poner mucha atención y muchas ganas de aprender. Muy bien, el día de hoy chicos vamos a hacer algo muy bonito y muy interesante. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, miren, ustedes miren a su alrededor, tanto a la derecha, a la izquierda, por todo lado, en su escritorio. Y todo lo que ustedes observan tienen un nombre. ¿Sí? Muy bien. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos entonces chicos a ver lo siguiente. Mucha atención, muchas ganas de aprender. Muy bien. Vamos el día de hoy a hablar de las palabras que nombran y acompañan. ¿Quiénes son esas palabras que nombran y acompañan? Por ejemplo, tenemos la máquina. Ahí está, la máquina. Uy, un loro, una niña y un cactus. ¿Qué son estos? Son palabras que nombran. ¿Nombran a quién? Vemos aquí, nombra a un objeto. Aquí, aquí a un animal, aquí a una persona y aquí a una planta. Estas son las palabras entonces que nombran. Yo les digo, a ver, ¿cómo se llama esto? Todos me van a decir máquina. Aquí me van a decir loro. Aquí me van a decir niña y aquí me dirán cactus o planta. ¿Bien? Bien. ¿Quiénes son ellos? Muy bien. Es el... ¿El qué? El sustantivo. Muy bien. Es el sustantivo. Chicos. ¿Y qué es el sustantivo? ¿Qué es el sustantivo? Miren ustedes. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo. Vamos a ver entonces qué es el sustantivo. El sustantivo. ¿Qué son sustantivos o qué es el sustantivo? Son las palabras que nombran. ¿A quiénes nombran? Nombran a personas. Nombran a objetos. Nombran a animales. Por ejemplo, tú. Eres una niña o eres un niño. ¿Sí? Yo soy la profesora. Si miras para allá, de pronto ves a tu mamá, a tu papá, etc. Entonces, eso es el sustantivo. Es la palabra que nombra. No olvidemos. Por ejemplo, aquí tenemos... El... Tenemos un abuelo. Aquí tenemos... Acá tenemos la mochila. Y luego tenemos a... A ver, vamos a ver... A la vaquita. A la vaquita. Bien. Entonces, recopilando, chicos, ¿qué es el sustantivo? Vamos a ver. Entonces, son las palabras que nombran a personas, objetos y animales. Bien. Tenemos una persona, que es un abuelo. Tenemos mochila, que es un objeto. Y tenemos a una vaquita, que es un animal. Y ahora, ¿qué son las palabras que acompañan a estos sustantivos? Es el artículo. ¿Y quiénes son esos? ¿Qué es el artículo, chicos? El artículo son palabras, palabritas, cortitas, pequeñitas, que acompañan al sustantivo. Y siempre van delante. Siempre. Siempre van delante. Son palabras pequeñitas. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas palabras? Ahí tenemos. El, tenemos el, la, los y las. ¿No es cierto? El, la, los y las. Ajá. Vamos entonces. Ejemplo. El, abuelo. ¿No? Tenemos el, abuelo. ¿Cómo diríamos si son dos abuelos o tres abuelos? Los, abuelos. ¿No? A ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. La, mochila. ¿Es cierto? La, mochila. La, es el artículo. Mochila, es el sustantivo. Pero si tenemos muchas mochilas, ¿cómo decimos? Las, mochilas. Luego tenemos acá, la, vaca. Si tenemos dos o más vacas, ¿qué decimos? Las, vacas. ¿Se dan cuenta? Esas son las palabritas que acompañan al sustantivo. Siempre, no olvidemos que van delante del sustantivo. Muy bien. Muy bien, niños. Les estoy mandando fichas para que ustedes lo desarrollen y de esa forma puedan seguir practicando. Recuerden siempre lavarse las manitos con agua, jamón, hasta los coditos. No salgan a las calles, a la calle. Cuídense porque estamos en una época de emergencia y tenemos que cuidarnos. Chao, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Vamos.